Con un plantón frente al Palacio Municipal de Moroselí, parte de la población protestó porque no quieren que en el sitio La Tolva se construya la cárcel de máxima seguridad. Este pueblo está en contra de la construcción de esa granja penal en la comunidad de La Tolva, aproximadamente a 7 kilómetros de este municipio, en la carretera que va hacia Danlí. Estamos opuestos por muchas razones, ¿verdad? Una razón de peso es que Moroselí tiene muy pocos recursos naturales ya. Ya el agua, la fuente de la cual se abastece este pueblo y sus aldeas es muy requítica. Nuestro temor es a la situación de hoy en día que vivimos, ahí nosotros corremos un grande peligro y si el gobierno tiene interés por ayudar a los hondureños, que se acuerde que nosotros estamos todavía vivos, no los hemos muertos, que tenga piedad de nosotros y que los envíe esa fuente de trabajo que sí, nosotros le vamos a agradecer toda la vida porque de ahí se beneficiaría, no solamente Moroselí, sino todos los lugares de alrededor, ¿verdad? Ustedes piden cambiar la penitenciaría por una fuente de trabajo. Exactamente. Y si nosotros, mire, el alcalde, a mí no me tiene conforme y a la gente porque aquí andamos de un solo sentir. Llegamos a la negociación de un cabildo abierto y yo se los acepté, no hay ningún problema, yo me mantengo siempre con la frente en alto. Lo que no me gusta de todo esto es la inclinación política que nos está arruinando. Desgraciadamente en mi municipio, como a nivel nacional, la política no se ha terminado, sigue como que no éramos una campaña. Y se lo voy a decir así de frente, el Partido Libre, los regidores que me acompañan en esta administración, son los que están al frente de todo esto, ellos convocaron a gente. Bueno, podría decir que todo estuvo tranquilo, hicieron sus protestas, sus clamaciones, ¿verdad? Fueron escuchadas, pero lo que me pidieron a mí, que les ayudara con un cabildo abierto y eso lo negociamos y a eso vamos en la fecha 24 de febrero. Los pobladores de Moroselí que están en contra de la construcción de esta cárcel amenazaron con tomar otras acciones en contra de los que están con este proyecto. Con la cámara de Giancarlos Aguilera Juan Flores, para Honduras Hoy, el verdadero noticiero nacional.